Buenas noches a todos. Permítanme primero que nada que les dé las gracias a la revista Infoplay y a su editora Jaqueline Messina por invitar a Fermara a participar en el jurado y en este magnífico evento en un entorno tan maravilloso como en el que estamos, este Teatro Real. Eventos de este tipo creo que dan mucha visibilidad al sector, que permiten ganar influencia social positiva y también demuestra la unidad sectorial que tanto necesitamos y demandamos. Yo creo que esto me siento muy identificado porque ya en el decálogo de Madrid promulgado por Fermara, nuestro último Open Forum, pues son dos de los puntos claves que en él se mencionan. Me agrada mucho poder entregar este premio a lo que es la mejoración medioambiental e industrialización sostenible, porque de alguna manera me siento muy identificado también con el tema del medioambiente. Dentro de otras actividades que tengo, mi comunidad autónoma en Canarias, tengo una empresa de energías renovables dedicándonos principalmente a la instalación solar fotovoltaica, aportando nuestro pequeño granito de arena en este ámbito también. La empresa que ha salido premiada en este ámbito, en la mejoración medioambiental e industrialización sostenible, es una empresa de largo recorrido que, bueno, su premio le ha sido otorgado por una acción en el año 2022 que no es otra que cambiar todo lo que es el transporte de mercancía por carretera a transporte de mercancía en el ámbito ferroviario. Quizá esto no sea tan eficaz, pero efectivamente sí es mucho más eficiente, porque trasladamos muchísimos o traslada muchísimas menos emisiones de CO2 a la atmósfera y es lo que se pretende con esta acción. Pero no es la única. Ya desde el año 1999, en su fábrica principal, instalaron un aerogenerador de energía eólica de 750 kilovatios. Tienen también certificaciones ISO a nivel europeo, a nivel de gestión ambiental y de gestión energética. Aparte de haber donado 85.000 árboles para la reforestación en Alemania, creo que ha sido esto también. Y ya les he dado una pista, creo que bastante grande, de quién es la empresa. El ganador del premio a la mejoración medioambiental e industrialización sostenible es el grupo Gausselmann, que está bien representado en España a través de su filial Melchor-Dosnia, a la cual todos creo que conocemos sobradamente. Y le pido al señor Philip Obermann, que es el director de logística del grupo Gausselmann, que suba al estrado para recoger su premio. Gracias.